¡Hola, hola, hola! Seguimos con EscribenLauts Unlimited, episodio número 2. Volvamos a la aventura. Y estábamos aquí, en la capital, intentando inspeccionar el que había por aquí debajo. Vamos a ello. Bienvenido a los desagües de la capital. A ver qué tenemos por aquí. Vamos a usar la visión de Starite. Y este pececito necesita nuestra ayuda. A ver, pececito, ¿qué te sucede? Los otros peces se ríen de mí. Ayúdame a darles un buen susto. Mmm, 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 mmm. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Mmm. ¿Qué podemos hacer? Vamos a usar bloc de notas. Añadir adjetivo. Inflado. A ver. Ah, mmm. Ahora sí que se han asustado. Es miedoso. Vamos para abajo a ver qué más encontramos. Chan, 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 chan. A ver si este pececito necesita nuestra ayuda. Ah, aquí y aquí. Muy bien. A ver. Debe haber una mejor forma de deshacerse de esta basura. Mmm. 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 Si me ocurren varias cosas, pero no sé. A ver. Añadir adjetivo. Mmm. Mmm. A ver. ¿Limpio? No. No funciona. ¿Qué era de objeto? Mmm. ¿Qué podemos hacer con esto que es radiactivo? Y a ver. Editar objeto. A ver. ¿Qué me dice? Residuos tóxicos. Aquí puedes editar y crear tus propios objetos. Activa la ayuda para ver consejos. Ok. Pues son residuos tóxicos. No hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer. Ya, ya. Sí, ya sé que me faltan un montón de misiones. A ver, a ver. Mmm. Vamos a llamar a Greenpeace. Ah, no. Que es verdad que no se pueden poner nombres propios. Crear objeto. Mmm. Pues no lo sé. Vamos a dejar este para más adelante. Y seguiremos con este señor que seguramente necesita nuestra ayuda. Que se está ahogando aquí el muy pobre. A ver. Sé bueno y ayúdame a escapar. Vale. Vamos a crear unas tijeras y vamos a cortar esa soga. Tijeras. Vamos a usar. ¿Nada? Ah, sí. Muy bien. Adiós. Crimen y castigo. Muy bien. A ver qué más tenemos por aquí. Esta jaula. A ver. Salva a las langostas. Engaña a los pescadores llenando sus trampas con otra cosa que comer. Vale. Mmm. Lata de atún. A ver. Lata de... No. 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 Lata. Lata solo. A ver. Una lata. Las tijeras vamos a tirarlas. Ahí. Y vamos a llenar esto con latas. A ver qué sucede. ¿Funciona? ¿No funciona? Me parece que no, eh. Vaciar. Se está complicando un poco más la cosa, por lo que veo. Vamos a poner unos camarones. Camarón. Ahí. A ver. ¿Funciona? ¿No funciona? Tampoco. ¿Qué le podemos poner? ¿Un filete? ¿Para qué comen? Filete. Ahí. Ahí. ¿Tampoco? Sí. Sí. Funcionó. Por fin. No puedo creer que no sea langosta. Muy bien. Buen trabajo. Ve con Lily a la granja para desbloquear niveles nuevos. Ir con Lily. Hola, Lily. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Mira, tengo un Starite. ¿Qué sucede? Vamos, Lily. Ahí está. Qué feliz que la hace. Un mundo. Está dando el mundo. Gracias, Lily. Me has dado el mapa. ¿Me la doy? Lily. ¿Por qué estás triste? La otra piernita se la he hecho de piedra. Pobrecita. Ah, mira. Se nos ha desbloqueado todo el mapa. Hay un montón de trabajo que hacer. Un montón de gente que ayudar. Sí, sí. Bueno, a ver. Estamos aquí. El granjero lo habíamos completado. Esta es la capital. Y nos quedan dos trocitos de Starite por encontrar. Así que, sigamos ahí. Hasta encontrar esos trocitos que nos faltan. A ver. Aquí nos deja entrar. Ahora. Señor asterisco. No, ese asterisco. No, ese. Esto parece un hospital. Sanatorio asterisco. Qué gracioso el nombre que le han puesto. Asterisco. A ver. Bienvenidos a ese asterisco. ¿Cuánta gente enferma? Nos necesitan por aquí. Dame algo que me ayude a hacer una operación. Sí, ¿por qué no? Servirte te puede servir. No digo que no. A ver si te sirve. Herramienta. A ver, a ver. Toma, señorita. Muy bien. Con una sierra lo hemos curado. Procedimiento médico. Sigamos avanzando. A ver. ¿Qué hay por aquí? Esta es la estrella final. Algo más por aquí abajo. A ver, a ver. No. Vamos a subir un nivel. Vamos para arriba. Segundo piso. A ver. Aquí nos necesita este payaso. ¿Qué te sucede, payaso? Ayúdame a volver a reír. Añadir adjetivo. Y te vamos a poner que seas cómico. Sí, sí. Con acento, claro. La mejor medicina. Claro que sí. Ya lo decía Patch Adams, creo que era. La película. Que la risa es el mejor de los remedios. Vamos a subir. Ah, este baja. Yo quiero subir. Este es el que sube. Vamos a ver aquí. Aquí nos necesitan por aquí. Y por aquí. Vale. A ver. Señora enfermera, ¿qué le sucede? Detén el ataque al corazón. Un desfibrilador, o como se diga. Un desfibrilador. A ver. A ver. Electrocutar. No funciona. Sí, sí. Sí, funcionó. Ataque al corazón. Yupi. A ver a usted, ¿qué le sucede? A ver, ¿quién era? ¿El robot o el doctor? El doctor. Vale. Señor doctor. Necesito equipo nuevo para el hospital. Equipo nuevo para el hospital. Vamos a ver. Medicinal. Quita medicina. Medicinal. No, esto no nos va a llevar a buen puerto. Vendas. Bueno, venda. Tome señor. Anda, mira. Equipo anticuado y con una venda lo arreglamos todo. Oh, un rey. Y una cita de peluche. A ver. Por aquí está todo completo. Por lo que veo... Este baja. Y si quiero subir, porque hay gente que ahí arriba veo que necesita ayuda. Ah, aquí. Muy bien. Vamos para arriba. Yupi. A ver. ¿Qué le sucede? Ver algo pintado con los colores de mi equipo me motivaría a ganar la carrera. Ajá. ¿Y a ti? Lo mismo. Vale. Rojo o azul. Rojo o azul. Vamos a pintar esto. Primero vamos a crear un pincel. Porque si no, no lo vamos a poder pintar. ¿Pintar? ¿Así tan rápido? Pues no. Ya me parecía a mí. Vamos a ver. Vamos a quitar el pincel. Vamos a crear pintura roja. Pintura roja. Pintura cuadro. Color preparado para pintar. Eso mismo. Y ahora... A ver, ahora. Pintar. Tampoco. Vale. Quitar. Y a la basura. ¿Quieren ver algo rojo o algo azul? Vamos a crear... Una bandera. Azul. Y la ponemos por aquí. Ah, mira. Un día en las carreras. No sé cómo funcionó, pero ha funcionado. A ver, ¿qué más tenemos? Por aquí, por aquí, por aquí. A ver. Vamos para arriba. Hemos llegado a la terraza. A ver. Esta muchacha necesita nuestra ayuda. Señorita, ¿qué le sucede? Perdí lo que le traía al paciente para el trasplante. Ajá. Y bueno, le podemos trasplantar un hígado. Con acento. Exacto. Tome, señorita, su hígado. La heladera. La neverita de viaje. ¿Qué hay en la caja? Paso un hígado. Para alguien que lo necesite. Vamos por aquí. No, 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 no. A ver. La cigüeña. Olvidé lo que tenía que alumbrar. ¿Puedes ayudarme? Las cigüeñas. Para los que no saben, los bebés son traídos por la cigüeña. O nacen de un repollo. Dejémoslo ahí. Vamos a crear un objeto. Y vamos a crear, a ver. Un alien. Para la pobre cigüeña. Toma, cigüeña. Tú, alien, ¿no? No, no te sirve. Oh, qué pena. Uy. Bueno, hasta ahí llegó. Vamos a hacer las cosas como corresponde. Vamos a darle su bebé. Bebé. Toma, cigüeña. Ahora sí. Alumbramiento. Adiós. Voy a llevar al bebé. Vamos para abajo. Creo que no nos queda nada por aquí. Creo, 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 creo. Creo, creo, creo que hemos terminado en esta sección. Nos quedaba un pedacito en el agua, ahora que recuerdo. Sí, sí. Nos quedaba bajo el agua. Ir a quitar esos tanques que había. Así que vamos a salir del hospital. Y nos queda aquí esta misión. Pero bueno, esto lo dejaremos para la próxima. En la próxima iremos a limpiar esos tanques que había. Y también haremos esta estrella final. Y tú te vas a ir a la... Así queda todo por el hijo. En la próxima misión hacemos la estrella final. Y vamos a quitar los tanques de... De desechos tóxicos que había bajo el mar. ¿Les parece? Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Like, suscríbanse y... Hasta el próximo. Chau, chau.